Buenas tardes, feliz domingo. Ahorita vamos para la calle, como siempre. Antes de empezar este video, quiero decir que este video va dedicado a mi hermano, Kevin, porque él ha venido preguntando por videos en español, vlogs en español, así que Tito, este es para vos, ¿ok? Ya empezó Halloween, así decoran las casas aquí. Ya lo voy a enseñar más, a ver, quiero ver. Oh, yo creo que no hay. Satisfar, oh, your credence. Este le puesto a la waving. Este video está en español y si él va a estar en mi video, él tiene que hablar en español. Hola, hola, ¿cómo está? Ahí le están enseñando un poquito. Un poquito. ¿Puedes hablar en español? Un poquito. ¿Cómo te llamas? Lee. Me llamo Lee. Me llamo. Me llamo Lee. Me llamo Elty Picasso. ¿Qué estás haciendo? Sing it. Haciendo means doing. ¿Qué estás haciendo? Ya le expliqué cómo decirlo, así que él está pensando, está tratando de acordar. ¿Qué estás haciendo? Película. Vamos a ir a ver una película. Vamos a ir a ver Veneno, acaba de salir. Así que vamos para allá. Les voy a enseñar cómo se miran las, las, ¿cómo se llaman aquí y allá? Las películas de aquí. Ah, otra casa decorada. Ahorita solo tenemos que ir a imprimirnos. ¡Qué pedo, humano! Está loco. Vamos a ir a imprimir unos papeles. Llegamos a ir a comer. ¿Qué quieres comer? Pizzería. Pizza. Él quiere pizza, él quiere pizza, así que vamos a ir a comer pizza. Pero ya, ya vengo. Porque la de nosotros ya nos arruinó. Tienen que venir a Staples. ¿Qué combinación más chiva la mía? Tengo plátano, hushpuppies, ensalada, vegetales, what do you have? Beep. Pollo. Pescado. Pescado. Pollo. 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 La comida estuvo basura. Basura. No sé, no, no. Estaba bien feo la comida. Pero ahorita vamos ya para el cine. Vamos a ir a ver la película Veneno. Solo eso estamos haciendo por ahorita. Él va manejando. Yo voy relajada. Pero ahí los veo cuando llegue al cine. Solo los puede traer conmigo. Y... Él no entiende. Ellos lo entienden. Ya tenemos tiempo. Hace años que hemos estado en el cine. ¿Por qué no? El menos que haces, el más peligro se hace. Ya salimos del cine. La película estuvo bien original. la película es muy buena, se la recomiendo, vayan a verla, fuimos a ver veneno, pero si van a ver la segunda tienen que ver la primera, ahorita vamos a ir a comer otra vez porque tenemos hambre oh se esta lloviendo we right here oh black we are going to eat pizza 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 y listo a comer a comer Bobby listo con toda esa pizza que simplemente comimos el gym mañana con toda esa pizza que nos comimos si En toda esa pizza que nos comimos mañana Vamos de regreso al gimnasio Voy a tratar de ir dos veces Me gusta ir en las mañanas Antes de empezar a trabajar Solo a eso de las cinco y media Me voy a levantar Voy a ir al gimnasio después Llegar a la casa Uy, ya me voy a caer Llegar a la casa y empañarme Tomarme mi cafecito Y empezar a trabajar Ya vamos para la casa Entonces Todavía llevamos pizza de regreso Pero Ahí los veo en la casa Ya llegamos a la casa Ahorita voy a encender Las cángelas Para que la casa huela bien rico Esta me gusta Es de Bath & Body Works Y es del White Pumpkin Calabaza blanca Algo así ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que ya empezar a sacar las computadoras Para empezar a trabajar mañana Limpiar aquí Donde he dejado un gran desorden ¿Dónde tengo la computadora? Ya vengo Buenos días Ya vamos de camino Bueno, ya voy de camino Para el gym Estoy dando, espero ya también Ya llegamos al gimnasio Para mí usualmente lo más difícil Es levantarme de la cama Especialmente cuando vengo en las mañanas Porque sueño Pero Ya cuando me levanto Ya estoy lista Estoy lista para irme Usualmente Me lavo la cara Me pongo la ropa Y de ahí salimos Estoy tomando mi energizante Para que me ayude a estar aquí En el gym Unos 35 Unos 30, 45 minutos Porque ahorita ya son las 6 Me levanté un poquito tarde No escuché la alarma De las 5 Había dejado una a las 5 5 y media A las 6 Y a las 7 Por cualquier cosa Pero me levanté a las 5 y media Así que ahorita La meta es Son las 6 Irme de aquí a las 6 y 45 10 minutos Para la casa Bañarme rapidito Y empezar a trabajar a las 7 Así que A mí me da algo de pena De grabar en el gym Por ahorita Pero Si no lo grabo Entonces ahí lo veo Cuando salgo ¡Nagongosssí! ¡Nagongosssí! ¡Nagongossí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a probar. Sabe a canela. 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 Sabe a canela.